¿Te has olvidado? Ya, mamma, ya, prepara tu... Ay, agárrame fuerte, agárrame fuerte Ma, no te muevas No te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas No, 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 no te muevas No, 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 no te muevas No, no Te estás moviendo, me va a quedar mala línea Por favor... No te muevas Si, si me sube el higo Ay, a ver que duele, ma No te muevas, eh Que pendeja fui ¿Eh? Ma, ma Que pendeja para hacer eso Ya, 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 ya Ma, señor Rocío, ¿seguro? ¿Qué pasa? Ay, 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 quítalo, quítalo 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 Ma, ma Es que ya termine, ya falta poquito yo, 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 yo ¡Ay! Que no pueda trabajar una reguffa de mañana Vamos a hacerme un tutorial junto a Chocodaya Ay Wayana Amabla No quieres el tatuaje? No lo querías? Amabla, quieres el tatuaje? A ver, escénalo, escénalo A ver, escénalo, escénalo Ay güey Neto Qué goberná mi madre Esa qué? Tú después te gustó? Pues si Vamos a entrar Parlo, parlo, parlo Ay, que hijo